Eso te trastorna, hay que ser valiente para pelear con tu sombra No, 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 no. ¿Qué pasa? 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 Plata Obvio que quiero Pero la vida es un flash Como para pensar solo en el dinero No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no ¿Cuánto falta para esto? Son las seis, una hora No, 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 no Es que era el pedo matado Uh, sí, me dio la kill No sabía que me iba a dar la kill, eh Porque lo mató en la trampa Claro, pero si no está conectado O sea, si ya murió el loco de la trampa Creo que no Ya da igual, ¿no? La acabo de cagar fuerte, eh Este no sé qué hace Este estaba feca, man No, 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 no Está disparando allá arriba, ¿no? Sí, sí, de arriba No, 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 no No, 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 no para que venga a criticar o ¡Suscríbete! Dale, man, no me deja poner esto Una victoria para mí ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Voy a donarte hasta que me saludes Esto parece bueno, ¿eh? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Te parece bueno, eh? ¿Se cayó el de arriba? ¿O se cayó el que estaba muerto? ¿Se 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 cayó el que estaba muerto? ¿Qué onda, Strike? Todo bien, amigo ¿Y vos qué onda? ¿Qué onda, Strike? 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 ¿Qué onda, Strike?